Listo, buenos días, queridos estudiantes de grado 11. Nosotros habíamos dejado... No, no, ya habíamos explicado lo que íbamos a hacer en el libro. Sí, cierto. Esto. ¿A alguien le quedó alguna duda? Listo. Tomaré como un no. Entonces, pónganle cuidado. Vamos a hacer hoy un ejercicio con la página que les había comentado. Es un ejercicio... De nivel más básico, listo. Entonces, no se van a preocupar, no se van a estresar. Simplemente escúchenlo con atención. Le pregunto al azar a cualquiera. Mucha, mucha, mucha atención. Esta grabación es de la Comunicación de la Comunicación. La Comunicación de la Comunicación. ¿Qué? Wow, this is hard stuff. Mm. What does S-E-O mean? What? S-E-O. This is all about S-E-O, but he hasn't said what it means. Search Engine Optimization. How to appear on Internet searches. Internet searches. Right. Right. OK. He said what it meant. He said what it meant. He explained it before you got here. Oh. Right. OK. Can you be quiet? I'm trying to listen to the lecture. So am I. Sorry. Sorry. One more question. What does this have to do with the American Revolution? What? I don't get it. Why is he talking about search engines in a course on the American Revolution? What are you talking about? This is a class on software engineering. You mean it's not early American history? You're in the wrong class. Oh, wow. Now it all makes sense. I'm so sorry. No, it's fine. Here, I'll just... Excuse me. I'm in the wrong class. Excuse me. Thanks. Sorry. Oh, I just... Sorry. Listo. ¿Quién entendió algo y qué entendieron? No entendí nada. Nada, nada. Pero... Ahí se acababa. No entendí nada. Pero así de Artuerto, no. Listo. Frescos. Tranquilos. Vamos a verlo. Vamos a escucharlo ahora con la transcripción. Listo. 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 Just started around five minutes ago. Did he say anything about the midterm? What? About the midterm tests. Did he say anything about when he was going to hand them back? He's almost finished marking them, he said. We get them next Tuesday. I'm sorry. I didn't catch that. When do we get them? Tuesday. Next Tuesday. Okay. Got it. Sorry. What page are we meant to be on? Page 34. Page 34. Oh, wait. I don't have my textbook. Can I share with you? Wow. This is hard stuff. What does SEO mean? What? SEO. This is all about SEO, but he hasn't said what it means. Search engine optimization. How to appear on internet searches. Internet searches. Right. Right. Okay. He said what it meant. What? He explained it before you got here. Oh. Right. Okay. Can you be quiet? I'm trying to listen to the lecture. So am I. Sorry. Sorry. One more question. What does this have to do with the American Revolution? What? I don't get it. Why is he talking about search engines in a course on the American Revolution? What are you talking about? This is a class on software engineering. You mean it's not early American history? You're in the wrong class. Oh, wow. Now it all makes sense. I'm so sorry. No, it's fine. Here. I'll just... Excuse me. I'm in the wrong class. Excuse me. Thanks. Sorry. Sorry. Oh, I just... Sorry. This recording... Listo. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Peor? Sí, un poquito mejor. Entendido. Mejor algunas, pero sí. Listo. Jennifer, Joanna y después Brian. A ver. Pues sí, o sea, yo considero que, digamos, uno ahí escuchándolo, digamos, sin... Ah, pero ¿qué sentiste? ¿Qué es la situación? ¿Cuántas personas eran? Ah, ok. Pues no, mucho entendí, pero sí, él se pedía disculpas porque tan solo no podía ir como a un lugar y decía que era como mejor el siguiente martes. Y bueno, al final, más o menos al final, dijo que estaba como incorrecto, estaba la clase incorrecta de América. Sí, sí, sí. Algo así, no me acuerdo bien. Sí, 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 no te preocupes. Joanna, ¿qué cogiste ya leyendo, ya siguiendo el audio con lectura? ¿Qué agarraste? Pues lo que dijo Jennifer, que él le entró a una clase incorrecta y estaba preguntando qué página era y eso, y que la otra le estaba viendo que estaban hablando acerca de la Revolución de América, algo así. Listo, bien. Brian, ¿cogiste algo diferente? La verdad no es diferente, casi lo que dijo Margarita. Listo, bien, genial. Eh, ¿qué dice Dayana? ¿Qué entendiste Dayana? Sí, casi lo mismo, que pues no entendía y que también le pedía disculpas a la muchacha porque no sabía en qué clase estaba y también como que hablaba de la Revolución de América y algo así fue lo que yo entendí. Listo, frescos, bien. Es un ejemplo más de que si ustedes cogen y leen lo que están escuchando, pues van a entender más. ¿Listo? No se sientan frustrados porque no entendieron esto, es un inglés intermedio. Solo quería molestar la vida, experimentar con ustedes. Entonces, si no entendieron, tranquilos, que eso es un nivel intermedio avanzado. O así lo cataloga la página, ¿no? Entonces, sorry, sorry, excuse me, I'm just coming to sit over here. Phew, hey, how's it going on? So, what have I missed? Entonces, el señor llegó tarde o llegó temprano? Tarde. Llegó tarde. Eso es lo primero, el primer acontecimiento. Y le pregunta, what have I missed? O sea, ¿de qué me perdí? Nothing. He just started around five minutes ago. O sea, empezó solamente hace cinco minutos. Did he say anything about the midterm? What? About the midterm test. Did he say anything about when he was going to hand them back? O sea, estaba preguntando acerca de qué. En estos, en estas dos, en este pequeño diálogo que estoy subrayando ahí. ¿De qué estaba preguntando? ¿Del tema? No. What is the meaning of midterm? What is the meaning of, ajá, sí. Midterm. Midterm is for you, the exams test. ¿Ok? Entonces, midterm es lo que para ustedes es examen final. ¿Listo? Midterm, como el examen de, el parcial, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, él dice, did he say anything about the midterm? O sea, ¿dijo algo acerca de los parciales? Ella le pete ahí y responde, what? About the midterm test. O sea, acerca de los parciales. O sea, los exámenes parciales. Did he say anything about when he was going to hand them back? O sea, ¿cuándo los iba a qué? A entregar los exámenes finales. Los exámenes parciales. He's almost finishing marking them. O sea, ya estaba próximo a marcarlos. He said, we get them the next Tuesday. ¿Listo? Aquí, simplemente no entendió el día. Entonces, aquí él le dice, Tuesday, next Tuesday. ¿Listo? Ok, I got it. I'm sorry. What page are we going to make this on? Page. O sea, ¿qué página? Perdón. ¿Qué página? La página 34. ¿Listo? ¿Cuál es la petición de él acá? Que no tiene el libre test, entonces le dice si puede compartirlo con él. Genial, eso es. Todo con él. Listo. Una vez él lee, dice, this is a hard stuff. O sea, como que esto está pesado, está duro. What does SEO mean? ¿Qué significa SEO? What? SEO. Oh, this is all SEO, but he hasn't said what it means. Search engineering optimization. How to appear on internet searches. ¿Listo? Entonces, aquí, internet searches. Ok, o sea, el señor estaba súper perdido porque aparte de que estaba en la clase incorrecta, pues no sabía de qué estaban hablando. ¿Listo? Y acá. So, how he can't realize that he was in the wrong class. Entonces, ¿cómo se dio cuenta que estaba ya finalmente, estaba en la clase equivocada? ¿Cuál fue la pregunta que ustedes dijeron? No, aquí ya. Por lo de la revolución de América. Exacto. This is American Revolution. So, they are not speaking about early American history. No estaban hablando acerca de la historia americana. Estaban hablando de engineer. ¿Listo? Entonces, eso era. ¿Listo? Eso era el ejercicio. Ahora, ya sabiendo ustedes del tema, van a escuchar una otra vez, una última vez, el audio. Solamente para que lo escuchen, si quieren, no tienen que seguir la lectura, solamente escuchen el audio. Solamente escuchen el audio, a ver qué pasa, a ver qué entienden. This recording is from the British Council. Hand in your essay. Sorry. Sorry. Excuse me. I'm just coming to sit over here. Phew. Hey, how's it going? So, what have I missed? Nothing. He just started around five minutes ago. Did he say anything about the midterm? What? About the midterm tests. Did he say anything about when he was going to hand them back? He's almost finished marking them, he said. We get them next Tuesday. I'm sorry. I didn't catch that. When do we get them? Tuesday. Next Tuesday. Okay. Got it. Sorry. What page are we meant to be on? Page 34. Page 34. Oh, wait. I don't have my textbook. Can I share with you? Wow. This is hard stuff. Hmm. What does SEO mean? What? SEO. This is all about SEO, but he hasn't said what it means. Search engine optimization. How to appear on internet searches. Internet searches. Right. Right. Okay. He said what it meant. What? He explained it before you got here. Oh. Right. Okay. Can you be quiet? I'm trying to listen to the lecture. So am I. Sorry. Sorry. One more question. What does this have to do with the American Revolution? What? I don't get it. Why is he talking about search engines in a course on the American Revolution? What are you talking about? This is a class on software engineering. You mean it's not early American history? You're in the wrong class. Oh, wow. Now it all makes sense. I'm so sorry. No, it's fine. Here, I'll just... Excuse me. I'm in the wrong class. Excuse me. Thanks. Sorry. Sorry. I'm just... Sorry. Listo. Ahora, ¿cómo se sintieron? La tercera vez que lo escuchamos y ya sabiendo el significado. ¿Mucho mejor? O sea, ¿se vieron cosas que ustedes no habían dejado pasar? ¿O qué? O lo mismo. Es como la primera vez no teníamos como una ayuda de lectura así, entonces solo escuchamos el primero y no sabíamos. Cuando lo escuchamos el segundo audio con la lectura, pues se entendía. Y en el tercero ya es como un suceso así. Llegamos, ya sabemos cómo es la lectura y no entiendan cómo a localizar o a que entiendan la lectura. Eso. Qué alegría escucharlo, Leonardo. Bien. Listo. Excelente. Muy bien. Eso es. Eso es el ejemplo más claro de que si nosotros hacemos las cosas solamente una vez, tendemos a frustrarnos porque nadie logra escuchar esto una primera vez. Créanme que yo cuando preparo las clases lo escucho y a veces se me van palabras que no entiendo. Entonces, frescos. ¿Listo? Vamos a volver al... Había preparado este y había preparado este que es un nivel más abajito. Que se llama... Esperen, esperen, esperen. Meeting people, meeting people, meeting people. A dinner. Listo. Este. Ah, pero tengo que hacer las actividades de preparación, pero no las vamos a hacer. Vamos a darle finish. Si están en el computador siempre les voy a pedir que hagan las actividades de preparación para que puedan habilitar el audio. Listo. Entonces, una vez más, intenten escucharlo la primera sin ningún tipo de ayudas frescos a ver qué tanto podemos alcanzar a entender. Esta grabación es de la Comisión británica. Hola, Julián. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Correcto, Johanna. Excelente. Brian. ¿Venías a decir algo, Brian? Listo, fresco. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues yo entendí que estaban en una fiesta y pues estaban entre amigos y les hicieron a preguntar si era una chica llamada Lisa, que si la recordaban. Y el otro le dijo que habían estado juntos y que se eran ingenieras, me parece. Y pues ya llegó otra chica. Ella pues me llevan de nombre y al final yo ya le pregunté a un hombre que le gustaría tomar. Y ambos dijeron como que la misma bebida o qué. Exacto, excelente, bien. Bien, entonces sabemos que para este nivel ya estamos bien. ¿Sí? Este es el nivel en el que ya debemos avanzar. Porque mire que esto lo entendieron muy bien. Bien, se van a dar cuenta ahora con la transcripción que agarraron muchas cosas. ¿Listo? Escuchen otra vez. Esta grabación es de la Consejo Británica. Recuerden, nosotros íbamos todos a la casca de Ben. ¿Alisten? Ah, sí, sí. En ese gran templo. ¿Ahora es en el año? Sí, era. Alissa fue allí. Hola. Bien conocido. Bonso. Bien conocido. Bien conocido. Bien conocido. Bien conocido, Alison. No soy no Alison. ¿Qué? Mi nombre no es Alison. Es Alissa. I'm sorry, nice to meet you, Alyssa Good, would you like a drink? Good idea Yes, please Here you are Thanks This recording is from the British Council ¿Listo? ¿Se dieron cuenta? Los que no hayan entendido mucho, ¿ya entendieron algo mejor? Leonardo, ¿cómo te quedas con esa? Sí, bueno, ya la puede sentir ahí ya Sí, gente Digamos, la idea Digamos, cuando Que Julián Le salió primero a Julián Y después Julián lo respondió Entonces, como una pregunta simple Que si conocía a Alicia Entonces, no era Alicia Si no era Alicia Entonces, como un saludo normal Que, hola, ¿cómo están? Y el saludo se dirigía como Otra vez yo, sí Como un sentido así Que uno lo acata a coger, ¿sí? Eso, bien Cuando lo habla Listo Jennifer, ¿qué tal? Bien Sí, o sea, sí Se entendí un poquito mejor Casi lo mismo que Lea Listo, bien Excelente Que al comienzo Al comienzo Fue que me confundí Ahí cuando él dijo Charles Yo entendí Pues tú Entonces Ahí no sé por qué Entendí eso Pero entendí Pues tú Y yo Listo, listo Bien, bien Hay ningún problema Excelente, bien Ahora Tenemos en nuestro En nuestro mapa generativo Expresiones cotidianas En este caso Idioms ¿Listo? Entonces, descansemos un poquito Del listening Para yo Decirles Estas Diez expresiones Estas diez expresiones Que están dentro De ese uso cotidiano Inglés Que a veces Nosotros no Pues no conocemos Muy bien Por ejemplo Air Your Deary Laundry ¿Listo? Air Your Deary Laundry Entonces Esta To talk about Private matters In public Or with those Who are not involved With this situation For example You shouldn't tell The group About that's problems Because you don't Air Your Deary Laundry ¿Listo? ¿Quién me puede explicar O quién Alcanza a entender Un poquito Acerca de 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 Esta es muy Esta es muy Conocida También En Nuestra En Nuestra En Nuestro País Es como cuando no podemos Olvidar Una situación ¿Cuando no podemos ¿Qué? Olvidar ¿O olvidar? Olvidar La situación No 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 exactamente ¿Qué? ¿A quién iba a decir algo? Ahí se le apagó el micrófono ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿No se habla Más dentro De un grupo Sí El ejemplo Es referente A eso Brian Es Juanma Es Juan Manuel Eso Perdón No Es como O sea Cuando uno Está En un ambiente Confioso Entonces Es como para Decidir cosas Más abiertas En público Casi 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 Air Your Deary Laundry Air Your Deary Laundry Significa Esa expresión Que los trapitos Sucios Se lavan En casa Es esa Air Your Deary Laundry ¿Sí? Su ropa sucia O sea Como publicar Sus cosas Personales O sea Hablar Sobre Acerca De cosas Privadas En público O Hablar Acerca De cosas Privadas Que no Están O sea Que no O sea Que con Personas Que no Están Involucradas En la Situación Aquí nos Botan El ejemplo No debiste Hablar Acerca De los Problemas De papá Porque Tú no Ventilas Tu ropa Sucia ¿Sí? ¿Entendida Esa? Sí señor Listo Bien Entonces Esta ¿Listo? ¿To steal Someone's Thunder? Ah Me quedo grande This one The number Two So To take The positive Attention Away From someone Else Sometimes For personal Gain For example Jane Announced Her Pregnancy At Lucy's Women Lucy Watson Said That Jane Stole Her Thunder ¿Quién Le puede Explicar Esta Tómense tiempo De leerla Tranquilos To steal Someone's Thunder Si quieren Traducirla Pero no les va a servir De nada ¿Qué será? To steal Someone's Sí señor Away Como lejos ¿Sí? O sea Como quitar En este caso Es como quitar Pero si lo traduces Es lejos ¿Listo? Vale ¿Quién me puede explicar? What is the meaning Of Announced Announced Announce Announce Tú sabes que es announce No, no me acuerdo ¿A qué le suena la palabra Announce? Annuncio 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 Ah, ok Entonces aquí dice Jane anunció ¿Listo? Les digo yo el significado Tu steal Someone's Thunder ¿Listo? Entonces Tu steal Someone's Thunder Significa cuando tú Le quitas Como la Como Como la atención A otra persona Pero de una manera Positiva Tenemos el ejemplo Jane Annuncio Su embarazo En la boda De Lucy Lucy Estaba triste Porque Jane Le quitó la atención O sea To steal Someone's Thunder Si ustedes Si ustedes lo traducen Literalmente Esto es Robarle El rayo A alguien ¿Sí? Pero pues obviamente No significa eso Entonces es lo que yo les decía De la De lo perjudicial Que es Trabajar el método De solo traducción Porque pues imagínense Ustedes decir que alguien Le robó el rayo ¿Cómo así? ¿Ven? Entonces la siguiente Dios mío Ya nos quedan 10 minutos Cut To the chase ¿Listo? To get to the point ¿Listo? Be clear When explaining something For example The police officer Said I'm going to cut To the chase What You did Was illegal ¿Listo? Esta Esta la usamos Para Para ir al punto Para hacer Mejor dicho Ir al grano Be clear When explaining something O sea Ser muy claros Cuando se va a explicar algo Entonces Nos dan el ejemplo The police officer Said El oficial de policía Dijo I'm going to cut To the chase What you did Was illegal O sea Voy a ser Claro en el tema Lo que usted hizo Fue ilegal ¿Sí? Así Sin tapujos O sea Directo Strike ahead Esta Head over heels To be completely In love For example Tina and Jane Were Head over heels And were married Only one month After meeting each other ¿Quién puede decirme El significado de esta? ¿O qué entiende de esta? Head over heels ¿Cómo estar completamente enamorado? Algo así Porque no sé Si Sí Exactamente Exactamente To be completely in love Para los que están enamorados Y enamoradas En este momento Esta es la expresión Indicada Head over heels ¿Listo? Como ejemplo nos dan Tim and Jane Were head over heels And were married Only one month After meeting each other O sea Tim y Jane Estaban completamente enamorados Que solamente un mes después de conocerse Se casaron ¿Listo? Tóxicos Listo Save by the bell Esta también es muy muy usada Save by the bell When a difficult Or a awkward situation Is interrupted By a something Or someone ¿Listo? ¿Cuál será el significado de esta? Mr. What is the meaning of awkward? Awkward Something embarrassing Algo incómodo Algo embarazoso Algo que tú no quieres Quisieras volver a repetir en tu vida Es como cuando una situación Difícil o embarazosa Es interrumpida por alguien más Exacto Salvado por la campana Salvado por la campana Muy bien ahí Juan y José Bien Saved by the bell O sea Lo salvó la campana ¿Listo? Cuando una situación difícil O incómoda Es interrumpida por algo O alguien más ¿Listo? No stone unturned Do everything possible To achieve a desired outcome Usually when looking for something For example Penny left no stone unturned In the shirt for her missing wedding ring ¿Listo? ¿Cuál será el significado de esta? No stone unturned Así Leyendo abuelo de pájaro Skim Se llama eso Lectura rápida ¿Listo? La digo yo Do everything possible To achieve a desired outcome O sea No stone unturned Significa Cuando ustedes Mejor dicho Hacen lo imposible Para lograr Su cometido ¿Listo? Y nos dan el ejemplo Penny left no stone unturned O sea Penny no cedió por vencida Si lo queremos decir In the shirt for her missing wedding ring O sea No cedió por vencida En la búsqueda De encontrar su 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 anillo perdido ¿Listo? Tenemos estas Cuatro Creo que ya alcanzamos A dime A thousand Something that is very cheap For example Plastic bags Are a dime A thousand ¿Listo? Entonces Esta es para algo Que es supremamente ¿Qué? What is the meaning of Sheep? Sheep Sheep Barato Barato Muy barato De un costo Exacto De bajo costo ¿Listo? Low price De bajo costo Unarmed And a leg A very high price Lo unarmed Unarmed And a leg Es totalmente Lo opuesto De a dime A thousand ¿Listo? Es lo más caro A very high price Cost ¿Listo? Y tenemos estas Últimas dos expresiones An axe to grin Something to complain about Can be long standing And similar Holding a grudge For example Auntie Mary And Uncle John Argued for hours About who should Wash the dishes They had an axe To grin ¿Cuál será el significado De esta? ¿Está difícil esa? Las voy a dejar de tarea Chicos Que Aprende Las buscan Las buscan Aunque ya nos quedan Un poquito de tiempo Entonces Voy a finalizar esta llamada Pero vuelvan a ingresar Para dejarles claro La 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 actividad que tienen ¿Listo? Los espero Tengo 16 personas Ahí donde no vuelvan todos Goodbye my friends I'll see you there